hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez hola bueno aquí estoy en casa ahora en el lugar normal para hablar de estar en ayunas hoy es el día 4 pero yo no llegué a hacer cuatro días de estar en ayunas la verdad es que después de grabar el último vídeo que yo estaba en la casa de mis suegros cuando llegué a casa tuve que comer algo entonces había pasado yo más o menos digamos tres días vale tres días de estar en ayunas es interesante que que hay un verbo ayunar que este fast y el otro verbo desayunar que este break y fast y de allí viene desayuno igual que en inglés como fast breakfast breakfast viene de break fast sí entonces igual en español vale qué cómo fue la experiencia para mí hay dos hay dos cosas que he experimentado hoy he sacado de esta experiencia la primera cosa tiene que ver con la experiencia personal y que como decía antes nunca en la vida ni un día he pasado todo el día sin comer y entonces ha sido tenía miedo como cuando empecé a hacer el muro tenía miedo y después de hacerlo yo sé que yo puedo yo puedo hacerlo y encima no te mueres que no es no es tan grave como parece sabes antes yo pensaba que un día entero sin comer como podría ser posible pero si es posible encima no es tan difícil la verdad es que cada día yo tenía momentos de pánico y de tengo que hacer algo tengo que hacer algo tenía que mantenerme ocupado yo creo que hacer eso y no hacer nada sería muy difícil pero anoche cuando estábamos conduciendo yo estaba conduciendo a casa mi mente me me jugaba sabes jugaba conmigo mejor dicho mi mente jugaba conmigo me presentaba imagen tras imagen tras imagen de comida de todo tipo de comida comida prohibida también digo prohibida mucha carne todo tipo de carne carne asada me presentaba imagen tras imagen entonces yo como hablaba con mi mente esa parte y le decía quieres que coma y la respuesta era muy afirmativa de sí sí tienes que comer entonces comí comí nada más llegar a casa bueno pero eran las las once algo así pero me sentía satisfecho con eso de hacer tres días cuando he estado mirando y leyendo cosas la gente la primera vez que hace un un fasting estar en ayunas normalmente lo hacen un día o dos días yo hice tres días y yo sé que podría haber hecho más y yo sé que en el futuro voy a hacer más quiero hacer siete días una semana entera pero creo que eso con eso tienes que que llegar a tener la costumbre y acostumbrarte el cuerpo empecé pesaba 73 kilos que está bien con 73 estoy bien terminé cuando terminé tres días después pesaba 71 71 sí entonces había perdido dos kilos 2 kilos 2 kilos y no es mucho peso pero más o menos un sabes un kilo cada día no un kilo cada día pero por ahí no 600 gramos más o menos para mí estar en ayunas no no se hace para perder peso se puede pero lo haces para para permitir que tu cuerpo pueda limpiarse es que cuando tu cuerpo trabaja constantemente y hoy en día comemos mucho más frecuentemente que antes ahora ya es que siempre estamos con un snack no un tente en pies por aquí una bebida y un café y el cuerpo constantemente 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 tiene que limpiarse vale pero no puede porque está trabajando en en la comida que tenemos por dentro dentro del cuerpo así que pasando días sin comer te permite limpiar limpiar y para mí eso es la cosa esa cosa de la limpieza y también la cosa de si lo he hecho entonces si puedo hacer eso que más puedo hacer y también estar estar incómodo como decía antes como decía ese hombre ponerte incómodo si tú quieres crecer tienes que estar incómodo tenemos muchas expresiones así en inglés por ejemplo dicen si tú quieres hacer una tortilla francesa tienes que romper unos huevos vale entonces siempre para realizar una cosa tienes que sacrificar algo y también cambiar y también tiene que ver con la comodidad a nosotros no nos gusta nada cambiar no nos gustan los cambios nos dan miedo pero lo que estoy aprendiendo es estoy en una fase de aprender esta lección obviamente la vida me da esta lección que es cuando sientes miedo estás en un buen lugar no estoy hablando de ponerte la vida en peligro es otra cosa estoy hablando de tener miedo de hacer algo nuevo o de intentar algo que nunca hayas intentado hacer no y ese en comunidad esa en comunidad nos cambia y significa la incomodidad el miedo significa que estamos cambiando cambiando y para mí eso es lo que lo que es eso es lo que es la vida experimentar cambiar y crecer entonces yo no sé con qué frecuencia voy a hacer esta cosa pero estoy pensando en algo como cada dos meses voy a hacer algo si cada dos meses por ahí dos o tres meses y vamos a ver la próxima vez voy a hacer la misma cosa voy a hacer un diario y hablar de las diferencias y las similitudes de las dos experiencias ok entonces os dejo y nos vemos pronto hasta luego y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego hasta luego y y y y y y y